¡Suscríbete al canal! 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 Ok, aparte, creo que ya la puedo controlar así La puedo controlar así Ok, el otro apareció esta atrás Justamente, o sea, vamos a Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí le podemos entregar pizza Ok, creo que ya leen Según yo ya leí Cómo mover la cámara así, a lo wey Para estabilizar la pizza Aquí vamos a llegar con el último y Otra vez las 6 fallas que teníamos En la anterior, tenemos 6 Ok, vamos Con la de 15 vamos a esperar Aquí vamos a irnos derechito Es que aquí, como es una torre muy gigante Está muy bien Ok, no, se va a caer, se va a caer, se va a caer Se va a caer, se va a caer Se va a caer, se va a caer Ok, 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 ok Ok, 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 ok Agregamos esta, perfecto Se va a caer, se va a caer, boludo No le dolen tan brusco, también tú Te digo, aquí ya me atoré Aquí ya no sé cómo hacerle No es que la estrategia aquí no funciona Son muchas pizzas Es que se está Es que se, luego, luego se da, se da mucha la vuelta Y no, es muy difícil controlarla Es que se va a caer, wey, se va a caer No, no, se aguanta, se aguanta, se aguanta Wey, no, ya, ya la había completado Ok, siento que aquí ya puedo controlarla Perfecta Vamos a irnos derechito El que está acá Este no, este no, por favor Este no, este no, este no Este no, ahí está Perfecto Pizza pony Pizza pony Ah Cinco No sé cuántas fallas tenía en el anterior Pero ya No, ya No voy a poder lograrlo Ok, aquí derechito Aquí no se va a caer nada Se va a caer Es que no Yo cuando quedo de esas curvas tan pronunciadas No, ya no se puede No, no se puede ya No, está muy difícil, compañero Está muy difícil La pizza Cuando son 15 Uy, no, no, aguanta, 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 pizza Se cae muy rápido Se cae muy rápido Ok, vamos a ver El que está acá Vamos a ver el que está acá No se va a caer, se va a caer No se cae, no se cae, no se cae Una pronunciada Una pronunciada Una pronunciada, perfecto Aquí ya cuando tenemos cuatro ya La podemos controlar fácil Vamos a dar una vuelta Uy, uy, uy Se va a caer, se va a caer No, aquí ya no se cae nada Ya si se me cae Estoy bien baboso, en serio Ya, pues somos tres Ahí está, perfecto Ya, son dos Uy, que aguanta tantito Puede que se me caiga No, no, se me cae Estaba controladísimo Ok, ya casi llegamos Ya casi llegamos Perfecto Y nos falta la última No, se me cae la última Aquí estaba Ah, ya Aquí ya llegamos fácil O bueno, quién sabe ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La última No, ya Llegamos, perfecto Otra vez completamos Y creo que hicimos Los mismos fallos Y es que está un poquito más Es que está muy difícil Está muy difícil No poder hacer ningún fallo Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Este juego tan cortito Que al parecer Yo pensaba que iba a ser Un poco más largo Pero es muy cortito Son cuatro niveletos El primero El primero no cuenta Es una pizza Y además ya son Tres, ocho y quince pizzas Ahí te harás un poquito más Pero al final de cuentas Está muy corto el juego Espero que les haya gustado este video Si fue así Apáyame con un like Suscríbete Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!